La campaña Mi Salud es Nuestra Salud quiere concientizar a las mujeres hispanas latinas sobre la importancia de controlar su presión arterial durante el embarazo. La presión arterial alta o hipertensión representa una amenaza significativa para la salud del corazón durante el embarazo y más adelante en la vida. Chequear su presión arterial en el hogar puede ayudar a controlar la hipertensión. Para más información visite heart.org barra embarazo y hipertensión.